Hola, creo que ya estoy en vivo, si ya se conectaron ya, León un beso, Araceli un beso, Ay, un beso a Flaquis, a Ana, un beso, ya están listas para cocinar, ya nada más quiero que se meta Carlos, vamos a ver, Lili Rusek, aquí estás mi Lili, Gaby, sale, haz un beso a todas las que van a cocinar con nosotros, de verdad que hay que sentirnos bien privilegiadas y afortunadísimas de que Carlos Gaitán, que es un orgullo mexicano, estrella Michelin, nos va a dar una de sus recetas favoritas, Pati Reynoso, un beso mi Pati, a Dani, a Yajix, a Edith, un beso, a Natera Ranzanz, te amo, te amo, que rico se ven tus tacos, mi Llamelón, que bueno que hiciste la receta, a María, bueno a todos les mando un beso, vamos a tratar de conectarnos ya con Carlos, pero en verdad aprovechen esta clase porque pocas veces esta estrella Michelin nos regala una de sus secretas favoritas, recetas favoritas, perdón, y se fue a su restaurante, a Pati desde París, dice que un beso, un beso mi Pati, te adoro, y bueno hay que aprovechar esta clase porque se fue a su restaurante, él es un migrante y tiene una historia impresionante y aspiracional, y está desde su restaurante que lamentablemente está cerrado, pero nos va a compartir su cocina en el Tizuc, para que nos dé esta maravillosa receta que seguro va a quedar buenísimo, ojalá a todas les quede bien, y a mí sobre todo que me quede bien porque no hay otra cosa de comer el día de hoy en mi casa, así que vamos a rezar, y vamos a tratar de conectarnos con Carlos, para que, ahí está, para que Carlos empiece a dar su receta, ya están listas con los ingredientes, si no tienen todos los ingredientes no se preocupen, cualquier duda las voy a ir leyendo, ahí estás, hola Charly, hola, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Bien, voy a pasar el teléfono para que pueda tener las manos libres. Perfecto, ya estamos listísimas, está aquí todo el mundo acompañándonos, así que, ¿cómo estás antes que nada? Muy bien, aquí estoy un poco contento de estar acá, ¿cómo están todos por aquí? Bien, gracias a Dios, estamos bien, y muy contentas y contentos todos de que nos vayas a compartir una de tus mejores recetas, pero cuéntanos, ¿en dónde estás? Mira, estamos, como todo el mundo sabe, vivo en un campo, en un campo que se llama Suco, en un campo, algún tipo, en un campo, en un campo y en un campo, en un campo, bueno, un campo, ese aspecto es, un campo, un campo, un campo, un campo,ubby, y comunque a un campo, y también a un campo, a un campo, Oye, Carlos, estoy leyendo aquí los comentarios y dicen que te escuchan muy lejos y te escuchamos un poquito cortado. Tengo que nos tenemos que acercar. Ok, sí, lo que le digo es que es un lugar muy pequeño, donde a mí me encanta, es que a ustedes tengo cosas de... también me invento todo. Ok, me dicen que no se escucha muy bien, que se te corta tu voz. ¿Tienes buena señal? Sí, a lo mejor, permíteme, a lo mejor tengo... Déjame ver si puedo conectarme mejor. A ver, sí, vamos a ver si te puedes conectar mejor. Miren, ahí está su restaurante, el Zucco, para que lo conozcan ahora, que vayan a Chicago. Uno de los mejores restaurantes. Y él, un orgullo mexicano, lo voy a repetir siempre mil veces, ganador de una estrella Michelin, y siempre representándonos y llevando nuestras raíces a todo el mundo. Además, somos un país riquísimo. Ahora, ¿cómo está? ¿Mejor? A ver, creo que ya, a ver si la gente ya te escucha mejor. Espera, y se abrió la puerta yo creo. Ya, ahí ya te escuchamos mejor, ya te escucho muy bien. Déjame abrir la puerta para que no haya tanto hueco. Ándale. Sí, porque dicen que hay eco. ¿Tú puedes leer los comentarios o no? Sí. Ah, perfecto. Sí, sí, claro. Sí, sí. Ok. A Yarelismo, un beso. Listo. Entonces, tú nos dices cómo arrancamos. Pues ya estamos. A ver, déjame le paso el teléfono aquí a Ale, que me está ayudando. Mira, Greta, mi comadre, que también es una chef, aquí ya están. Un beso, mi comadrita, te amo. Muy bien. Sí, aquí tenemos los ingredientes, tenemos carne, tal vez estaba pensando, quiero hacer esta receta, pero con cecina. Ahorita lo voy a hacer con la patenilla, pero lo quiero que más por elante estaría con cecina, creo que quedaría muy buenísimo. Ok. Muy bien. Entonces, voy a prender mis sarténes, los dos sarténes, uno va a ser para la carne y otro va a ser para la pasta, 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 la pasta. Ok, entonces voy a prender mi sartén. Muy bien. Perfecto. Cualquier pregunta, por favor. Disculpen. Ya está mi sartén listo. ¿Le pongo aceite o qué le pongo? Sí, ponle un poquito de aceite. ¿De oliva? De aceite a mi sartén. Ya tengo la carne aquí. Podemos ponerte un poco de sal a la carne. Ya tengo la sal aquí. Le vamos a poner tarp. Y la pimienta negra. A mí me encanta mucho la quinta de carne. Vamos a ver. Lo que tenemos que hacer, tenemos que esperar que nuestro sartén se dé muy caliente. Para que selle la carne. Una de las cosas que tenemos que hacer cuando el grato, el sartén está muy caliente, sella es la carne. Todo ese agüito que sale, queda pegada a nuestro sartén. Entonces, eso es un sabor increíble. Por eso vamos a usar todas esas cervezas. Yo voy a usar un poco de brano. Seguro ahí las señoras. Y lo que hay. Unas chicas al lado. Obviamente, un brano por ahí. Oye, Carlos. Es que nos están diciendo que no se escucha bien. No sé por qué no se está escuchando bien. La gente sí me está escuchando. Entonces, lo que me dice Carlos es, vamos a poner en un sartén aceite de oliva. Luego, a la carne le vamos a poner sal, pimienta. Así la vamos a condimentar. Aquí está. Ok. Y tenemos que esperar a que el sartén esté muy caliente para que entonces la carne logre la cocción que tú quieres, ¿correcto? Correcto. Ok. Sí. Muy bien. Ahora, empiezo a hacer. Para que vayas, le voy a poner la carne ya sella, ya está el sartén caliente. Lo voy a poner. Oye, ¿la cerveza dónde se va? ¿Dónde se pone o el brandy? ¿Se pone en el sartén o dónde? Lo vamos a poner en un momento. Todavía no. Todo es un proceso, bajo proceso. Primero es la carne, la vamos a dorar. Ok. Entonces, primero se pone la carne en el aceite y después nos va a decir cuándo le vamos a agregar o la cerveza o el brandy. Entonces, va a descender mucho jugo la carne. Vamos a esperar a que el jugo se seque. Vamos a menearle muy bien. Ponemos la carne y esperemos a que la carne suelte su jugo. Luego se va a secar la carne y hasta ahí vamos. Por los que no escuchan a Carlos, aquí les doy el resumen. Miren la carne, cómo va quedando. Muy bien. ¿Es a fuego alto o a fuego lento? Ahorita tiene que ser fuego alto. Ok. Fuego alto para que puedas, este... La carne pueda sacar todo su jugo. Ok. En fuego alto para que la carne saque todo su jugo. Sí. Mira. Como ya está sacando todo el jugo y vamos a esperar a que el jugo se vaya consumiendo. Ok. Esperamos a que la carne suelte todo el jugo y esperamos a que la carne se vaya secando poco a poco para que esté lista. Sí, claro. Bueno, ¿alguien tendrá alguna pregunta por ahí que quiera hacer? Que por lo mientras esperamos. ¿Alguna pregunta que tengan? Salvo, un beso. Arnulco, un beso. A Cris, 1083, un beso. Rocio González, un beso. Ah, y aquí está la chef Belén Alonso. Carlos, nos acompaña en la clase. ¡Te amo, Belén! Hola, Belén, ¿cómo estás? Papura de papuras. Te mando un besote. Ahora sí que familias frente al fuego presenten esta cuarentena. ¿Ya se te quitó algo enojona o todavía sigues enojona, Belén? ¿Quién? ¿Yo o Belén? Belén, Belén. Era la mala de todos. Ya se le está quitando la enojona. Acuérdate que practica sus... Más le vale. Sus meditaciones muy prudentes. La Belén es lo máximo. Que, por cierto, Belén nos va a enseñar a hacer un postre. Después en un en vivo. Y no saben el postre que me mandó ayer como una de sus elecciones, Carlos. Una locura. Un pastel de chocolate que se muere. Pero bueno, eso ya será después. Oye, amigo, entonces aquí está el... Todavía mi carne no se seca. Sigue todavía muy jugosa. Sí, mira, la mía todavía tiene bastante líquido. ¿Cómo va la tuya? La mía todavía también tiene bastante líquido. Y está todavía roja. Le falta todavía cocción. Vamos a leer, si quieres, las dudas. Voy a estar aquí. Jorge, no te ignoro, Jorge. ¿Cuál es tu pregunta? Cualquier duda que tengan, aprovechen que tenemos aquí a la Estrella Michelin. ¿Qué tipo de carne? La que quieran mientras sea suave. ¿Verdad, Carlos? Dice Carlos que lo ideal es cecina. Si no tienes cecina, ¿cualquier otro tipo de carne está bien? Sí, como un tipo de carne de bola, un lomo. El lomo de reto también es muy lomo. Y si alguien por aquí tiene hasta un poco de venado guardado por aquí, que te gusta la carne, a mí sería increíble también. Yo, por ejemplo, usé... Pueden usar también carne de ternera, ¿no? Yo tenía carne congelada y es la que saqué. Sí, carne de ternera es muy buena. Mira, si pueden ver, ya si pueden ver, la mía ya está secándose totalmente. La tengo a fuego muy alto. Obviamente, tengo una estufa que tiene demasiada potencia. Entonces, me ayuda bastante, ¿no? Para hacer todo muy rápido. Sí, pero nos tienes que esperar a los mortales que no teníamos esa estufa ni esos hornos para cocinar. Entonces, aguántame a que se me dio, sé que la mía. Muy bien. Perdón. Oye, Carlos, ¿pueden usar lomo de cerdo? ¿Pueden usar pollo? ¿Pueden hacerla simplemente sin carne? Sí, pueden usar lomo de cerdo. Creo que le queda muy bien el pollo también. Si van a usar pollo o cerdo, otros trozos muy pequeños también. Para que se digan que están muy rápidos. Ok, para los que no escuchan a Carlos, dice que puede ser pollo, puede ser lomo de cerdo, todo que sea en trozos y que sea suave. Sobre todo es que sea suave. Ahorita les voy a enseñar cómo va quedando la mía, que todavía está jugosa. Pero las personas que lo están haciendo en vivo con nosotros, no se preocupen. ¿Cómo vamos? Bien, yo voy bien. Estoy aquí viendo con qué saconamos la carne, con sal y con pimienta. Carne molida también se puede con carne molida. Sí, le gustaría carne molida, ¿está bien? Diría que sí. Sí, sí lo haría, con carne molida. Mira cómo va mi carne. Mira. ¿Cómo la ves? Muy bien. Si quieres, tírale un poco del jugo para que puedas acelerar el proceso. Ok, espérame. Para que te quede así más o menos durando. Ya como pueden ver, la mía totalmente salió el jugo. Y ya está sellada la carne. Y como ven, el sartén, todo el sartén está, tiene todo pegado aquí. Eso es mucho sabor que puede sacarle. Ya, mi carne ya está lista. Ya le tiré el jugo. Le pueden tirar el jugo si todavía está, todavía el líquido en el sartén. Quítenselo para que quede como la de Carlos. Muy bien. Ahora, vamos, voy a cortar un poco de cebolla. Aquí está mi cebolla ya picada. Muy bien. Se la voy a agregar. Le ponemos cebolla. Los hongos. Los hongos, la cebolla, los hongos. Sí. ¿Seguimos con el fuego alto o le bajo? No, fuego alto, por favor. Ok, fuego alto. Tenemos que esperar que un poco que la cebolla agarre un poco de color también. Está bien. Ok. ¿Y no se nos va a cocer mucho la carne? No, no, está bien. La carne sí se va a cocinar totalmente. Ok. Perfecto. Y yo le voy a agregar el brandy. Ahora, normalmente con el brandy, con el alcohol más fuerte, obviamente va a haber una llamada de fuego. Con la cerveza no la va a haber. Ok. Entonces, para que tengan cuidado a la hora de agregarle el brandy o la cerveza, va a salir fuego. Para que tengan cuidado. Ahí voy, ahí voy. ¿Cuánto le echo de mi cerveza? Tómate la mitad y la otra para ahí. Exacto. La mitad. La mitad para ti, la mitad para eso. ¿La mitad, en serio? Sí, con la mitad está muy bien. Ok. Miren, ¿listos? Voy a aventar el mío. Y va a haber, va a haber rumbre. ¿Listo? La mitad. Oye, ¿ya se vale, se vale hacerle así? ¿Cómo? A ver, eso. ¡Qué rico! ¿Ya viste? Entonces, lo que hace el licor, limpia el sartén por dentro, que se consuma todo y se queme el alcohol. ¿Tenemos que esperar a que se consuma todo el licor? No, no todo. En este caso, el brandy, sí, porque es un alcohol muy, muy fuerte. Es más fuerte. Le voy a agregar el ajo ahora. El ajo. Paprika. El ajo, paprika. ¿Cuánto de paprika? Ahí parece que son dos cucharadas de paprika. Mi ajo, que son cuatro dientes de ajo bien picados. Ajá. Y la paprika, mira, qué rico. ¿Y no va a picar mucho para los niños? No, la paprika normalmente no es picante. Es un chile morrón dulce que solamente le va a dar un sabor ahumado a nuestro platillo. Ahí va la paprika. Y por último, ahorita le vamos a agregar lo que es nuestra salsa. ¿De paprika cuánto le tenemos que poner? ¿De cuál? De la paprika. Dos cucharadas, dos cucharadas. Dos cucharadas de paprika. Sí. ¿Y de salsa inglesa? Igual, como dos cucharadas. Suficiente. Que tiene bastante. Mira qué rico se ve. Muy buenísimo. Y por último, le vamos a agregar crema. ¿Cuánto le vas a poner de crema? Aquí tengo como la mitad de una taza. Oye, es que el tuyo lo veo más rojito que el mío. ¿Le echaré más paprika? Sí, sí, ponle más paprika. Lo que pasa es que el mío está un poco más, este... Agarró más color la carne. Mira, ahí. ¿Qué fue lo que le acabas de poner? Crema, ¿verdad? La crema. Ok. Es media taza de crema, ¿correcto? Correcto. O una... Sabes que agrégale... Tú tienes una taza, más o menos, ¿no? Sí. Sí, ponle la taza entera. Dependiendo del espesor de la crema. ¿Correcto? Sí, es que lo que pasa a la mía es una crema que en Estados Unidos no conseguimos la crema que ustedes... En México. Oye, México. En México está súper buena la crema. Es más rico. Sí, no tenemos la mejor calidad aquí, que digamos. A ver, chécate mi plato, a ver cómo lo vas viendo. Qué rico. Muy bien. ¿Sí? Sí. Ahora lo que voy a hacer, voy a agregar mantequilla para mi pasta. Sí, esa yo ya la preparé. Sí, muy bien. Oye, mi carne está muy jugosa. ¿La tuya también? ¿Perdón? Mi carne está muy jugosa, mi sartén. ¿Está bien? Está perfecto. Ok. Sí. Mira. Voy a esperar que se derriste un poquito la mantequilla. Ahí está mi hermana. Te amo, pollo. Haz la receta. ¿Con qué me tendría que saber para ver si estoy bien? Bien rico. Qué menso eres. Oye, pero es que quiero saber si estoy bien de salsa inglesa y de crema y de paprika y de todo. Mira, tiene que quedar un poquito ahumada. ¿Ok? Un poco ahumada. O sea, no le hemos echado sal todavía. Solamente echamos pan a la carne, pero le vamos a aportar a la carne. A ver, voy a enseñarte a ver cómo va mi carne. A ver si la ves bien. ¿Así está bien? Oye, se ve riquísimo eso, ¿eh? Déjame probarlo yo. Lo mío. Vamos a empezar esto. La mía ya no necesita sal, ¿ya está bien? A ver, voy a probar la mía. Acuérdense que él está cocinando ahorita la pasta con mantequilla y un poco de sal. Nosotros, yo le pedí a las que lo iban a hacer en vivo que lo hicieran antes, pero bueno, las que no lo hicieron o las que lo van a hacer después, lo hacen de esta manera como nos está enseñando Carlos. Ahora voy a probar la carne, a ver qué tal está, a ver qué tal está de sal. La mía sabe como bastante a crema. Está bien, está bien. Pero mientras tenga el sabor ahumado está perfecto. Necesitas que tenga bastante crema para que vaya muy bien con la pasta. Me voy a la verdad, hermano. Sigue todavía el fuego muy alto, ¿está bien? Ya bájale. Sí, puedes bajarle ya ahorita. De hecho, a la mía ya le acabo de apagar. Ya la pongo al lado, ya nada más que tenga mi pasta lista y ya es todo. Le estoy poniendo un poquito más de paprika y de salsa y de esa. Muy bien. Para que le dé un poquito más sabor salado, ¿está bien? Perfecto. Siento que le falta un poquito de sal al mío. No, ahorita le eché sal sin inglesa. Si no queda bien de sal, ¿qué le echo más sal o qué le pongo? Sí, sí. Siempre recuerda que tu cocina tiene que ser a tu gusto. Normalmente no hay receta exacta porque los ingredientes cambian de país a país, estado a estado. Algunos puntos de ustedes tienen la crema, la crema de ustedes es más espectacular. Entonces, el sabor es más ligero. La mía es más espectacular, la compacta es demasiado pesada. Tienes que tener cuidado de no usar tanta crema porque es demasiado pesado. Pero ya. Ok, voy a probar un cacho a ver si ya está bien de sal. Voy por un tenedor porque hace rato lo hice con la mano, me tuvo que ir a lavar las manos y entonces les hago perder tiempo. Voy por un tenedor. La gente que tenga alguna duda, escríbanos sus dudas para que de una vez, Carlos, se las dé. Déjenlo grabado, sí. Se va a quedar en el en vivo. No sé cómo dejarlo más tiempo, pero creo que se queda todo un día. Gracias por la receta. Te agradecen mucho, Carlos, todo el mundo. Muy bien. Saludos a Michoacán. Un beso. Saludos, Michoacán. Mira. A ver, voy a probar ahora sí mi carne a ver qué tal me quedó de sal. Buenísima. Pero siento que todavía me falta un poquito de sal. Sí, agrégale. Sal o... Ten cuidado, que no se te vaya a pasar. Ok, ahí voy. Le estoy poniendo un poco de perejil ya cortado. Oye, mi papá también nos está viendo. Es tu fan. Pepe Grillo. Saludos. Que se ponga a cocinarle a su mujer. Ya, mira. La día, ya, mi pasta ya está, ¿eh? Oye, todas tus mujeres deben de ser muy felices contigo. Les debes de cocinar delicioso todos los días, ¿o no? ¿O no la aplicas? ¿Yo? ¿Qué tal te quedó? Está buenísima. ¿Cuál creen que esté mejor, la de Carlos o la mía? Este es un platillo... Este es un platillo... Este es un platillo... Este es un platillo elevado. Que aprendí a hacer... Mira, nada más no se acerquen aquí. Es un platillo que aprendí a hacer cuando yo estaba... ¡Hola! Era uno de mis platillos favoritos. No te ve. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Tienes? ¡Hola! ¿Cómo le quedó? A ver, dime, ¿cómo le quedó la pasta, mamá? Apenas, espérame, amigo. Ya, está... Estoy midiendo la sal. Dame un minutito. Yo, por mientras... ¿No se me acerquen aquí, amores? A ver, nada más dime. Para emplatarlo y que se vea bonito, a ver, lo pongo como en un bowl y luego le pongo arriba el perejil y ya... Pongo primero la pasta y luego encima la carne y no lo revuelvo o si lo mezclo. No, mira. Pones la pasta primero, la carne con la... la crema encima y lo terminas con perejil. Esto, muy sencillo. Ya me quedó al tiro de sal. Pero le voy a poner un poquitito más. Oye, a mí me gusta comer un poquito salado. No sé por qué. Qué horror, ¿verdad? Es pésima la sal. Este gusto. Esto me pasa de crema. A ver, les voy a enseñar ahora. Sí, déjame armar mi bowl. Espérame tantito. A ver, ve contestando las dudas, Carlos, que debe de haber muchas dudas. Lucero, un beso. Yo no puedo ver los comentarios. Ah, ¿no los puedes ver? No. Alma, que la invitemos. Bueno, platícanos algún secreto en la cocina. Un secreto en la cocina. ¿Algún truco que debamos de practicar o de aplicar más bien las amas de casa para que nos quede algo especial? Mira, un secreto que yo uso, yo nunca realmente no hago recetas. Yo siempre hago los ingredientes y los convierto de acuerdo al gusto. O sea, puedo hacer esto y me la hayan enseñado a ustedes o hayan enseñado a los diferentes que a la hice yo a mi familia. Y es como he venido creciendo en la economía por el mundo, ¿no? Las propias recetas. Ok, oye, amigo, por ejemplo, para la gente que nos ve que ahorita nos hemos prevenido un poco con enlatados, algún truco con enlatados para hacer algo rico pero que le podamos como cambiar o la sal o la, no sé, la condimentación, algún puré de tomate o algún atún que podamos hacer de alguna manera rico y fácil. ¿Cómo enlatado me dices? Sí, ves que luego los enlatados saben muy salados y vienen muy espesos. ¿Algún truco que apliques como para suavizar y mejorar la calidad de ese enlatado para que sepa mucho mejor en algún platillo algo que podamos hacer? Siempre es agregarle unos adeptos o algún tipo de mayonesa que la mayonesa deje de ser tan pesca que normalmente agrega un tipo un tipo de limón o algo así. O sea, ¿a un jugo de tomate le agregas mayonesa? Le pongo chipotles, le pongo limón, le he llegado a poner a zapón, le pongo y yo he puesto hasta salsa de pescado. Ok. Está bueno eso. Ya voy a armar mi platón, espérame. Muy bien. Yo por mientras comiendo. Platícanos en tu restaurante. ¿Quieres que les dé un churro por el restaurante? El churro lo tienen que conocer, es una delicia. Oye, ¿qué se siente de tener una estrella Michelin? ¿Qué se siente de tener una estrella Michelin? Sí. Pues, es que la Michelin está en el churro de atón. Es un churro como cocineros, por ejemplo. Pues, fui el primero en el churro. Yo nunca fui a la escuela de la academia. Mira, esos son los panques. esta es parte del maio. Y esta fileta es muy especial porque es que se llama y yo normalmente estaba atrás de patria y estamos ahí hasta el otro. Se te está cortando, amigo. Sí. Sí. Oye, espero no decepcionarte, ¿eh? Este es suco. A ver, ahí va, ya voy a echar mi carne encima de la pasta. Sí. Aquí tengo algo del equipo trabajando, estamos recreando pocos patillos haciendo nuevos un poquito. Vivimos un beso a todo el equipo. Mi bruto. Es la otra cosa que tenemos. Y esto es parte de la historia. Órale. Tiene historia que representan aquellas cosas del pueblo donde yo vengo. Es como si fuera un museo. Un museo mexicano en pero cada cada caja tiene una historia que por ejemplo les enseño. Este fue mi primer copal donde yo hice por primera vez tortillas. ¡Ole! ¿En serio? Ajá, este. ¡Guau! ¡Felicidades! Sí. Ese yo lo curé y todo. Aquí hay primeras tortillas. Tenemos los estropajos colgados. Ya me quedó mi salsa. Ya me quedó mi pasta, amigo. Ahí te va. A ver. Ahí les va a todos. Señoras y señores, ¿cómo quedó la pasta de la alumna de Carlos Gaitán? Aquí está. Perfecto. ¿Cómo la ves? Se ve buenísima. Sí se ve buena, la verdad. Sí, sí. Quedó muy bien. Qué honesto. Oye, te quedó perfecta, eh. Me gustó porque te quedó todavía más jugosa que la mía. Y eso es padrísimo. Oye, amigo, pues muchísimas gracias por esta receta. No sabes cómo te la agradecemos. Ahora que la probemos, te digo qué tal me quedó. Espero que me haya recordado bien, la verdad, pero... Pues disfrútala mucho. Oye, amigo, te quiero muchísimo. Felicidades. Eres de verdad y lo repito mil veces, un orgullo para México. Sigue creciendo, sigue rompiéndola como la has roto siempre. Sabes que te quiero muchísimo, que te admiro muchísimo, sobre todo por el corazón que tienes y la humildad que siempre llevas contigo. Así que te lo juro que tú sabes lo que te quiero y te admiro. Gracias. Es un abrazo también te estimo porque es muy rico y qué padre haber trabajado junto. ¿Verdad? Que una decisión que es muy importante. Espero que volvamos nosotros a retomar todo esto y seguir adelante. Pronto vamos a salir de este amigo y tu restaurante como siempre estará siendo el éxito que ha sido y te voy a ir a visitar pronto, te lo prometo para que me cocines algo ahora sí que en vivo y en directo. Yo les prometo que voy a seguir siendo visitando todo lo mejor para llegar y poner algo más alto en la puerta. Así es, amigo. Así es que un saludo a todos. Sigue llevando nuestra bandera en alto, por favor. Bye. Claro. Te quiero muchísimo, Carlos. Gracias por esta receta. Gracias. Te adoro, amigo. Bye. 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 Ahí está, estuvo Carlos. Espero que hayan aprendido de esta receta. Miren, aquí quedó, así quedó mi pasta. Vamos a ver qué tal está. La voy a tapar rápido nada más para que no se me fríe. Déjenme gritarle a los niños para que pongan a mesa. ¡Niños! ¡Niños! Y les agradezco enormemente que nos hayan acompañado. Ahora, quiero de verdad que me digan qué platillos ¿Puedo poner la mesa, amor? Por favor. Vayan a poner la mesa allá, por favor, para que en el comedor para que estemos ahí de calientita. ¿Una? ¿Todos los platos? Todos los platos. Este, pero bueno, a ver, saluden, vengan a saludar al amigo. Hola. A todas las seguidoras. Ahorita ellos les van a decir si les gustó la pasta. Salúdan. A ver, mamá, no vayas a tocar aquí. Hola. Hola. Y les va a llegar a uno el conejo de Pascua. Oigan, pero espero que hayan aprendido esta receta. La verdad es que que nos la den es un anasajo. Aprovechen la cocina. Acuérdense, está Pepe Grillo. Hola, Pepe Grillo. Hola, Pepe Grillo. Hola, Pepe Grillo. Bueno, es el abuelazo. El abuelazo y el abuelazo. Hola, tía Greta. Ahí está la tía Greta también. Hola, tía Greta. Oye, mira, es tu nina. Tu madrina ahí está. Dile, hola, nina. Hola, nina. Te amo, comadre. Aprovechen esta clase. Acuérdense, si no tienen carne, pueden usar pollo. Si no tienen carne y pollo, pueden usar salchicha. Si no tienen salchicha o algún embutido, pueden hacer nada más la pasta con los ingredientes que les estamos dando que seguramente va a quedar muy rica. Así que aprovechen esta receta. no soy experta. No soy experta en la cocina, pero le echo muchas ganas para que puedan hacer menús en su casa, sencillos como cualquiera que igual no sabe mucho de cocina como yo. Se puedan divertir y además puedan consentir a su familia y puedan preparar algo rico, rápido, sencillo, económico también. Entonces, aprovechen esta receta que nos acaba de dar Carlos. y la próxima semana voy a estar con Toño Delivier y con la chef Belén Alonso para que no se lo pierdan. Toño Delivier nos va a preparar una ramen. Él es muy famoso por cocinar la birramen. Ha sido como su plato estrella. Entonces, aprovechen esa receta secreta que nos va a dar de su restaurante. ¿Eh? Sí, vamos, vamos y les va. Bye. Aprovechen eso y Belén nos va a hacer un postre que se van a morir. Ya saben que es la reina de los panes y los postres de la repostería. Entonces, también de Mazón Belén que es su restaurante que es una delicia. Nos van a dar estas recetas que con mucho cariño les comparto para que hagan algo fácil ahí en su casa y puedan comer delicioso. Y miren, una pasta completísima como la de hoy. Las servimos, comen rico y tan tan. Entonces, bueno, las quiero mucho. Gracias por conectarse. Gracias por estar conmigo en este en vivo. Y si quieren otra receta, Carlos nos las da, Toño nos las da, Belén nos las da. También voy a estar con Pasión Del Deli, Pasión Deli, que es una pizzería deliciosa que nos van a dar tips para poder hacer cosas en nuestra casa rica con nuestros hijos. Ya le dije a Greta, mi comadre, que por favor nos enseñe algo porque aunque no lo creen, Greta, mi comadre es chef y se los juro, de cursos y diplomados y demás, que nos enseñe a hacer algo rico porque hace también unas cosas espectaculares. Entonces, bueno, todo lo que se les vaya antojando, aprovechen, pídanmelo y ya saben que estoy a sus órdenes. Las quiero mucho, cuídense mucho, disfruten mucho a sus hijos, disfruten mucho estar, pues este tiempo en familia lo más que puedan, no pierdan la paciencia que yo a veces la pierdo. Pero bueno, el chiste es que les agradezco enormemente que nos hayan acompañado, que estén siempre conmigo, con su cariño, que sean siempre incondicionales, que sean a todo me jate, como siempre digo, de verdad mis seguidoras son a todo me jate. Oigan, gracias por sus mensajes que las leo, a Evelyn, a Angélica, a Isabel, al Coser, a Monserrat, vives cuñada, te amo cuñín, te amo, con toda mi alma, tengo a la mejor cuñada, de verdad, esa es que luego nos, bueno, no sé qué opina ella, pero yo la amo, profundamente. Bueno, un beso a Evelyn, que se metió, a todos los que nos acompañaron, a mi papá, a todas las seguidoras, a Mariana, 2015, ay, Tamara, mi Tamara, es mi prima, que le mando un beso, Tamara, te adoro, espero que le hagas esta receta a Mau, a Fer Mendoza, saludos Fer, es que estoy cillísima, perdónenme, a María Ana 54, un beso, Inés Gómez Monfan, las amo, gracias por siempre ser incondicionales, mis fodongas, las amo también profundamente, gracias por estar siempre a pie del cañón, Adriana Romero, un beso enorme, a Carla Esponda, te mando un beso, Carlita, hazle eso de comer a tu familia, les va a encantar, a mi chiquita le va a fascinar, te mando besos, a Jochi Gómez, un beso, el Ambroso, un beso, very nice, un beso, a Catherine, les mando muchos besos, gracias, saludos a Mayito, nene, de hola, es que me están ayudando a poner la mesa, ahora sí que en mi casa, ponen la mesa, hacen su cama, me ayudan a lavar trastes, la verdad es que hay que ponerlos a trabajar, y hay que enseñarles lo que todos los días hacemos, con mucho cariño para todos ellos, para que valoren todo el esfuerzo y el trabajo que hacemos en casa, así que pónganlos a trabajar, a los maridos también pónganlos a trabajar, y bueno, traten de tener calma, de tener una mente positiva, ante esta situación, no tenemos de otra, siempre lo digo, o cooperamos, sumamos o restamos, y es mejor sumar que restar, así que, buena actitud, les mando un beso, les aviso cuando es el próximo en vivo, cuídense mucho, Dios los bendiga como siempre, las quiero, las quiero, las quiero, mucho, 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 gracias por conectarse, bye. Bye. Bye.